Queridos amigos y queridas amigas, Shana Tova, quiero una breve reflexión sobre Yom Kippur. Y mi pregunta es muy simple, ¿Yom Kippur es un día de alegría o es un día de tristeza? Por un lado, en Yom Kippur no comemos, no tomamos, no usamos zapatos de cuero. Por otro lado, iniciamos Yom Kippur pronunciando la Brajá de Sheheyano, una bendición que pronunciamos en momentos de alegría. ¿Cuál es el sentido de Yom Kippur? ¿Es un día de regocijo que estamos contentos o es un día de temor, de miedo que estamos preocupados? Creo que el verdadero concepto de Yom Kippur está basado en una idea mucho más amplia acerca de Yom Kippur. Y es la Tfilah de Neilah, la última Tfilah con la cual finalizamos el día de Yom Kippur. La última Tfilah de Yom Kippur, la Tfilah de Neilah, en la cual intentamos finalizar el día de Yom Kippur con alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que a pesar de que Dios nos juzga en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, pero Dios es no solamente nuestro juez, no es solamente nuestro rey, Dios es nuestro padre. Y cuando un padre juzga a sus hijos, una madre a sus hijos, lo hace con amor. Lo hace en una forma especial porque sabe que son sus hijos. Yom Kippur es el día en el cual el pueblo de Israel y Akadosh Baruj Hu, Dios, reconocemos que Dios es nuestro padre y por lo tanto nosotros todos somos sus hijos. Y en ese sentido, cuando hablamos con Akadosh Baruj Hu y decimos la Tfilah de Avinu Malkeinu, Dios es nuestro padre y nuestro rey, es porque estamos seguros que en el día de Yom Kippur, Dios nos va a juzgar para bien. Dios va a saber reconocer nuestros defectos, pero sobre todo nuestras características buenas, los temas que hacemos para ser parte de Am Israel, del pueblo de Israel y acercarnos a Dios. Y creo que por ese motivo, Yom Kippur es un día de alegría. Es un día en el cual sabemos que somos juzgados, pero vamos a salir bien del juicio. Vamos a salir alegres y contentos junto a nuestro querido padre Akadosh Baruj Hu. Que tengan todos un Shana Tova, un buen año, que tengan buenos y bonitos y profundos rezos en Yom Kippur y seguramente todos vamos a ser juzgados con bien. Shana Tova.